¡Ay Dios mío! ¡Ni cuanta gente! ¡Ni cuantos cueros! ¡Ni cuantos delincuentes! ¡Ay Dios mío! ¡Ni cuanta gente! ¡Ni cuantos... ¿Qué es lo que mi gente de Generación Urbana? Bienvenido a este canal. Como pudimos escuchar una parte de lo que es el nuevo tema de Honguito Gua que viene para la calle, este tema está titulado como delincuente. Mi gente, si quieren saber más sobre esto, quédense a ver el video completo, que también les voy a dar la noticia de quién va para el remix de me la subió de Honguito Gua y un video de donde Honguito Gua se está disculpando con su fanático. Así que comencemos. Vamos a empezarle con lo más reciente mi gente y es que ya Honguito ha tocado su primer party después que salió de la calce en el cual se le pagó a Honguito Gua medio millón de pesos en el cual subieron hasta la factura de medio millón de pesos que le dieron a Honguito Gua por ese party. ¿Qué pasa? Ese party ha generado bastante crítica lo que se ha visto en las redes sociales y no se ha visto muchas cosas ya que dicen que Honguito Gua no dio un show como debería de ser y que la discoteca no llenó. O sea, que ese medio millón de pesos que le dieron a Honguito Gua, la discoteca salió perdiendo. Eso es lo que se ha visto. Ya eso es una opinión que estoy dando de lo que se ha visto en las redes sociales. Así que vamos a escuchar ahora, antes de decirle quién va para el remix que me la subió con Honguito, la disculpa que le está dando Honguito Gua a sus fanáticos. ¡Wow! Yo ni me lo creo que este libro era el mismito. Mira que bello, gracias papá Dios me tienen. En verdad, en verdad les quiero pedir disculpas a todos mis fanáticos. Quiero que sepan que no soy el mismo. Vengo renovado. En verdad, en verdad quiero pedirle disculpas a toda mi gente que yo sé que le fallé. Mientras yo hacía duquer en la calle que yo no pensaba lo que yo hacía. Y por eso papá Dios me dio como un trompezón para que yo pueda aprender a recapacitar y hacer la cosa con cabeza, tener mente, paciencia, como se dice, pasibilidad y tener respeto. Y en verdad, en verdad, les voy a decir algo. Papá Dios me está dando muchas cosas, pero ahora es lo que faltan. La muerte de Dios, lo quiero mucho. Honguito renovado. Cero huevo. Vamos a esto, pida el negocio. Como pudimos escuchar, esas fueron las palabras de Honguito Gua sobre todo esto que le ha pasado. Ya que dice que viene renovado, que viene cambiado, que ya lo tiene mejor y que va a cambiar. También Honguito Gua dejó dicho en otra publicación que ya no va a conducir para no poner más huevo. Que fue algo también que lo dijo en esta publicación, donde le está pidiendo disculpas a sus fanáticos. Y bueno, mi gente, todos quieren saber quién es el artista que se ha montado en el remis de Mela Subió con Honguito Gua. Señores, el artista que se ha montado en este remis ha empezado a seguir a Honguito Gua Rubirosa recientemente en su cuenta de Instagram. Y este artista es Mike Tower. Mike Tower ha subido una, ha hecho un en vivo donde estaba escuchando la canción y también transmitió en en vivo con Honguito Gua. Pero estos son datos que se los voy a dar más adelante. Solo sepan que el posible que se vaya a montar en este tema de Mela Subió es Mike Tower. Suscríbanse a este canal y active la campanita. ¡Suscríbete al canal!